Pues bien, vamos a seguir con esas citas de Elena White del Ministerio Médico, donde lo dejamos la última vez, página 151, donde seguiremos hablando de ese tipo de situaciones que ella nos dice, dirijamos la mente a Cristo. Debe exaltarse a Cristo, el gran sanador, no hay otro, es el gran sanador, es él, y no a ningún médico humano. Médicos, Jesús escuchará vuestras oraciones. Enfermeras, si tenéis una conexión viva con Dios, podéis presentar con confianza a los enfermos delante de él. Él aliviará y bendecirá a los dolientes, moldeando y dando forma a la mente, inspirándola con fe, esperanza y valor. Ya veis, moldeando y dando forma a la mente. Interesante este concepto, ¿eh? Antes hemos visto lo de agrandar la mente, ¿eh? La vida de Cristo y su gracia son el único poder que con seguridad se puede traer a morar a la mente humana. Toda otra influencia debe desecharse, por más atractivas que parezcan. Aquí no está diciendo de que solo Cristo es el que sana y no hace falta acudir a médicos, ¿eh? Mirad que nos lo ha detallado bien después, ¿eh? Ningún individuo debe permitirse tomar control de la mente de otra persona, pensando que al hacerlo le está trayendo un gran beneficio. La cura mental es uno de los engaños más peligrosos que puede practicar cualquier individuo. El alivio temporal se puede sentir, pero la mente del que es controlado por otra de esta forma nunca vuelve a ser fuerte y confiable. Ya veis, hasta qué punto ya queda afectada una mente cuando se ha adentrado en ciertas cosas. Podemos ser tan débiles como lo era la mujer que tocó el borde del manto de Cristo, pero si usamos la oportunidad que Dios nos da para llegarnos a él con fe, él nos responderá tan rápidamente como lo hizo ante aquel toque de fe que fue sanada instantáneamente. No es la voluntad de Dios que ningún ser humano rinda su mente a otro ser humano. Cristo resucitado, quien ahora está sentado a la diestra del trono del Padre, es el poderoso sanador. Miremosle para obtener poder sanador. Solo por medio de él los pecadores pueden allegarse a Dios en su estado actual. Nunca pueden llegar a Dios por medio de la mente de cualquier otra persona. El agente humano nunca debe interponerse entre las agencias celestiales y los enfermos. Todos debieran estar en una posición donde colaboran con Dios al dirigir la mente de otro hacia él. Así deberíamos actuar. Estar en posiciones para ayudar a la gente a llegar a Dios, no para apartarla de él. Decidles de la gracia y el poder del más grande médico que el mundo conociera alguna vez. Él vino al mundo para restaurar en el hombre la imagen moral de Dios. Viendo que Satanás estaba ejerciendo una influencia controladora sobre la mente de hombres y mujeres para realizar sus designios malignos, Cristo vino a combatir los poderes de las tinieblas para quebrantar el control que Satanás había obtenido sobre la mente humana. Haced del Salvador el centro de atracción. Ya veis, Jesús vino en el momento oportuno. Cuando tocaba por profecía, pero además cuando tocaba por situación. Porque Satanás se estaba adueñando completamente de las mentes de las personas. Recordad, cuando Jesús vino, lo estuvimos hablando. ¿Qué cantidad de endemoniados tenía que afrontar? ¿Lo recordáis, no? Y sus apóstoles también. Por algo era. Un ministro dijo una vez que él no podía creer que Cristo hubiera sabido algo acerca de la ciencia. ¿Acerca de qué pudo haber estado pensando este ministro? La ciencia. Cristo pudo haber abierto puerta tras puerta de la ciencia. Él pudo haber revelado a los hombres los tesoros de la ciencia, con los cuales estos se hubieran deleitado hasta el tiempo presente. Pero sabiendo que se iba a usar este conocimiento con propósitos insanos, no abrió la puerta. Cristo concedió. conocía. Grandes cosas de ciencia. Y no reveló cosas al ser humano, porque sabe que el hombre, ¿qué hubiese hecho? Llevarlo al sentido de lo peor de todo. ¿Recordáis qué sucedió con Nikola Tesla? Lo estuvimos hablando aquí. O con otros señores que tuvieron unas inspiraciones con apariciones y demás que les hablaban cosas sobre ciencia que ellos luego iban a aplicar en proyectos y finalmente objetos, creando cosas. ¿Quién se lo dijo? ¿Dios? No. Demonios. Dios sabía que el hombre, según qué cosas, las iba a emplear precisamente para el mal. ¿Y Satanás qué se ha dedicado a hacer? Utilizando a personas para darles un conocimiento científico de ciertas cosas para llevar el mundo a su terreno hasta el mismísimo final. No pedimos de vosotros que os coloquéis bajo el control de la mente de ningún hombre. La cura mental es la ciencia más terrible que haya existido jamás. Todo ser inicuo puede utilizarla para realizar sus propios intentos malignos. Nosotros no tenemos relación alguna con tal ciencia. Debemos temerle por completo. Ni el más mínimo principio de esta ciencia debe incluirse en ninguna de nuestras instituciones. Cristo no puede hacer nada por las personas que se unen con el enemigo. Su invitación a nosotros es, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Levad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Cuando en nuestra experiencia diaria aprendemos de su mansedumbre y humildad, hallamos reposo. Entonces, no hay necesidad de inquirir por ninguna ciencia misteriosa que calme al enfermo. Ya tenemos la ciencia que les provee descanso verdadero, la ciencia de la salvación, la ciencia de la restauración, la ciencia de una fe viviente en un Salvador vivo. Esta debe ser nuestra ciencia. Todo lo demás, mal vamos. Ya habéis visto cómo ella amonesta tanto, tanto y tanto sobre las cosas del espiritismo, en todas sus vertientes que ahora están destapándose por todos lados en modos asombrosos. Gracias a Dios por sus escritos, con los cuales podemos ver claramente que los tiempos finales son realmente de una gran presión espiritual. Y vamos a terminar el tema hoy aquí, con este señor, Richard Mead. ¿Quién es este señor? Ya veis, nació en 1673. Fue un médico inglés. Y estudió enfermedades transmisibles, etcétera, etcétera. Y diréis, bueno, ¿y qué? ¿Era un médico? Vais a ver algo que os va a llamar la atención. Porque este señor, que llegó a ser muy importante, estuvo además entre reyes y demás, hacía algo también que, bueno, de las cosas que hemos venido hablando en este tema y en todos los anteriores, o prácticamente todos, sobre las puertas dimensionales. Este señor pertenecía o era miembro de la Royal Society y era un francmasón, aunque no se sabe a qué logia asistía. Pero ya veis, este señor estaba vinculado a la masonería y a la Royal Society, que aún está en actividad. Y conozco a alguna persona que ha tenido contacto con la Royal Society, precisamente, y la habíamos tenido aquí entre nosotros. Mirad qué publicó este señor en 1755. ¿Hemos visto nosotros que existen endemoniados? ¿Lo dice la Biblia? Sí, ¿no? Mirad qué escribió este señor, que estaba tan bien contemplado en su momento. Sacra médica, o bien un comentario sobre las enfermedades más notables mencionadas en las sagradas escrituras. Hizo uso de la obra de su supuesto pariente, Joseph Meitz, doctrina de demonios, y una vez que los pacientes, como Isaac Newton, en cronología de argumentar que las ideas paganas sobre los demonios habían entrado en el cristianismo. Es que ya veis que esto está traducido de ese modo de Google, ¿no? Total, que este señor, lo que llega a decir, es que los endemoniados no existieron como tales. Que el daemoniax daimonizomenoi, mencionado en los evangelios, trabajaron bajo una enfermedad muy natural, aunque de un tipo obstinado y difícil, me parece muy probable a partir de los relatos de ellos. Este hombre decía que los endemoniados no existían. Que lo que Cristo hizo no fue sacar demonios, ni los discípulos tampoco. Eran enfermedades muy naturales. Eso sí, de personas obstinadas y difíciles. Bueno, ¿qué iba a decir? Frank Masson de la Royal Society. En fin, ya veis hasta qué punto gente de ciencia siempre, y así sigue siendo ahora, quieren explicar que no, que eso no ha existido, que esos relatos bíblicos son bobadas, enfermedades mentales, solo y ya está. En fin, ¿qué vamos a decir más? Gracias. 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 Gracias.